Primero solidarizarme con todos los docentes, sabemos que ayer, hoy y el viernes va a haber estamparo. La verdad que este gobierno nos ha engañado totalmente, vemos como no le da importancia a la educación. Así que bueno, desde ya mi solidaridad a todos los docentes que sigan en su lucha. Y también un saludo muy especial en su día a todas las mujeres que son un ejemplo de lucha y de reivindicación de todos los derechos nuestros.